Hola queridos amigos, les habla Leo León, soy nacido en Colombia, así que todavía tengo pasaporte de colombiano, pero en realidad soy de estas tierras, de todo el mundo. Ahora estamos hablándoles desde Montevideo, Uruguay, aquí peinando la muñeca con el querido Pepe Mujica, y tratando de sumarnos a esta iniciativa de la nueva torre de Babel, que están construyendo los amigos de Wikitongs, para tratar de reunirnos como humanidad, cosa que desde hace más de 3 mil millones de años, no, 3 mil años, 4 mil años, no sé cuándo se caería la torre de Babel, estamos tratando de hacer. Y que ojalá este sea el paso para que la humanidad comience a comunicarse realmente, comience a encontrarse, como humanos podamos realmente compartir, y después de entendernos como humanos, bueno, nos podamos entender con el resto de los seres de este maravilloso planeta. Si algún día este mensaje llega a la posteridad, qué lindo sería que nosotros podamos estar allí también para compartirlo con todos ustedes. También dejo la invitación para que conozcan el mundo hispanoparlante, un mundo caótico, pero bastante amoroso y delicioso, y que nos puedan abrir las puertas de todas las otras lenguas del mundo. No se me ocurre más por el momento, así que nada, un beso, un abrazo y nos vemos. Chao.